Las palabras de una madre argentina le dan la vuelta al mundo en este momento. En un hecho totalmente inusual, Nancy López, escucha esto, perdonó al hombre que mató a su hijo. El incidente ocurrió en pleno juicio y para hacerlo le pidió permiso al juez, quien no podía creerlo. Además de perdonar a Fabián Dos Santos, lo tomó de la cara y lo abrazó. La inspiradora reacción de esta mujer provocó el llanto de toda la gente en corte. Veámoslo. ¿Dónde está? Yo dije la verdad. Bien, pues vamos a conectarnos precisamente vía Skype con Nancy. Nancy, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Nancy, yo creo que la pregunta de todos es ¿por qué y cómo tomaste una decisión tan difícil como mamá? Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias. ¿Cómo tomé eso como mamá? Yo necesito seguir con mi vida. No quiero ser una resentida y quiero levantarme todos los días y agradecer a Dios que tengo un día y una misión. Nada más que sí. Un acto muy valiente, señora Nancy. ¿Qué sintió usted cuando se vio cara a cara tan cerca del hombre que le quitó la vida a su hijo? ¿Qué sintió cuando abrazó a Fabián? A ver, era como si fuera uno de mis hijos. La verdad, Nancy, que estamos bastante sorprendidos y maravillados con su noble gesto. ¿Qué mensaje le gustaría mandar al mundo con ese gesto que ha tenido y con su actitud en este momento? ¿Qué mensaje? El mensaje que siempre he dicho es el perdonar, empezar a perdonarnos entre nosotros. Perdonar también no significa solamente nuestra sangre, sino el vecino, un compañero. Todos tienen problemas. Pero si empezamos a ver un poquito más allá, sería todo tan distinto. Quizás habría, no te discuto, asesinatos, hambre, pero sería muy distinto. Muy distinto. Señora Nancy, estábamos acá en pantalla viendo fotografías de su hermoso niño y me gustaría preguntarle qué cree usted que le hubiera dicho a usted él si viera lo que usted hizo. Yo hubiese dicho, mira lo que dice, está loca. A mi mamá se le chifló el moño. Querida Nancy, muchísimas gracias, de verdad. Te acompañamos en el dolor de haber perdido a tu hijo y te mandamos un caluroso abrazo y felicidades por tu actitud tan conmovedora y, por supuesto, con tu mensaje tan esperanzador de la humanidad. Gracias de verdad, Nancy, por conectarse con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a perdonarnos un poco más. Gracias. 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 Gracias.